¿Gumus, estás en el baño? ¿Gumus, estás en el baño? Pasabas de las lágrimas a la risa. De verdad me emocionó. Fue como ver una película antigua. Impresionante, un verdadero clásico. Se las recomiendo. Ahora me dejaste con ganas de ir a verla, querida. Deberíamos ir juntos, padre. Seguro, querida. ¿Por qué no? Ay, el niño era lo mejor de todo. Ay, Dios, era tan bonito. Daban ganas de abrazarlo todo el tiempo. La relación padre-hijo estaba muy bien tratada. Les comentaba la película. Se la perdió, señor Mahmed. Abuelo, yo tengo que salir temprano. No te acompañaré en el desayuno. ¿A dónde vas, hijo? Yo tengo que salir temprano, ¿no? No te acompañaré en el desayuno. No te acompañaré en el desayuno. No te acompañaré en el agua.